Bienvenidos a un nuevo video, soy Juan T3 y un día más estoy con vosotros, en esta ocasión voy a deciros una cosa, un video informativo y es sobre los videoblogs, porque esta mañana se ha anunciado la distribución de los grupos de fútbol en el que Olímpico del B está en primera regional, ya están disponibles los calendarios de la categoría y si veis la cabeza en mi rostro, ya sabréis que el Olímpico del B estará en el grupo 6, justo el grupo que yo quería por una vez me he salido con la mía, puesto que me veréis por zonas playeras, en zonas playeras más después de lo normal vamos, diréis, Juan Carlos que tienes que, estamos en verano, pues se la puede cuando quieras pero es que no me gusta mucho quemarme, pero ahora con la posibilidad de ir a Beridón, a Altea, el lugar que más deseo ir de todos los lugares, sin duda Altea y también no he repetido, aunque nunca he hecho videoblogs, Cullera y Simat, Simat, ya estuve en 2015, sin mal me acuerdo o en el año pasado, pues sí, sí, el año pasado Juan Carlos, el año pasado, el año pasado pues, otra vez Almas y Simat, solo que esta vez, va a haber un videoblogs, porque en la vez anterior, no había planteado todavía lo del canal va a ser muy divertido, porque vamos, voy a ir a lugares, la mayoría de los que nunca he ido en mi historia como el Teolala Muraida, se llama, o Pedreguer, que por cierto, será el primer lugar que visitaré en la Liga, exactamente en septiembre, es el próximo 9-10 de septiembre, exactamente, porque la Liga empiezará el 2-3 de septiembre lo más seguro, conociendo a Luis Torres, será el sábado 2 de septiembre, donde el Olímpico del B debutará en primera regional frente al Gandía, a que por cierto, habrá tres visitas más, tres, no una ni dos, sino tres, tres veces o sea, que voy a tener Gandía hasta reventar, Gandía que ya pasé en su momento, en noviembre cuando, que ya conté en el video anterior sobre las consolas, y que ahora, va a haber continuidad con tres veces más el campo, ya sé, uno de los tres, va a haber, va a haber, quizá, rotación, voy a ir a tres campos distintos solo uno de ellos es el medio Molaüe, se llama, no me acuerdo, pero en fin, voy a visitar Gandía, y no por Gandía Sor, no, sino Gandía, Gandía, tal vez visite la playa, tal vez, pero, eso tendré que estudiar la zona, y dependiendo de los campos, dependiendo de que vamos, vamos si me pilla cerca, pues, tal vez, existe la posibilidad, pero claro, hay que, hay que acordar que no tendré todo el tiempo del mundo como mucho, como mucho, 40 minutos antes del partido, porque claro, no voy a estar pasando todo el puto tiempo, eso, que quede claro en el caso de Gandía, quizá, con esos tres visitas, tal vez, podrás aguantar en distintas partes, o sea, Gandía uno, Gandía dos, Gandía tres se va perfecto, 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 perfecto también está el show de español, que está en San Luis del Vázquez, que casualidad, seis años después, hizo otra vez el San Luis del Vázquez, seis años después, cuando era el video del Cede Llosa, que ironía el campo de Altía, lo más seguro, va a ser el mismo, en la que, hace cinco años, los los héroes celebramos la permanencia en tercera división, cuando el Altía y el Fe Llosa, estaban en la tercera división, en la categoría nacional y les ganamos, y dada esa derrota del Castellón, si no me acuerdo, conseguimos, salvar la categoría del Fe Llosa pero, estos otros puntos, aparte, como, bueno, vamos a tener, también, pego, que según mi padre, fui una vez, pero yo no, no me acuerdo según mi padre, creo que hemos sido en 2011, en la categoría del Señor de Llosa, pero, yo no recuerdo el video pego pero, a Gandía, sí, lo recuerdo perfectamente, y lo recuerdo todos los detalles entonces, Samuel estuvo aquí, dos de San Luis míos no, yo soy de MediGaming, no tengo que decir y, bueno, y demás, hay que decir que, que tendremos, cuyera, tendremos, Gandía, o no perdonad, si estoy perdiendo con más persianas, pero es que, no recuerdo muy bien en memoria tendré que mirar, voy a ver por el móvil, voy, voy a verlo, a ver que, de igual vez, bueno, vamos a recordar lo de iguales que hay, que ahora, que tendremos que, los lugares que visitaré, según las jornadas, y vamos a ver bueno, que vamos a ver, la, como, se decidirán los viajes, y demás veré si puedo ir, aunque claro, necesito posibilidad de que no termine yendo, ojalá hombre, no me mate la ilusión tan pronto, por favor si hay autobús para volver, que me lleve, por favor, Luis, te lo encargo quiero ir con vosotros, quiero visitar pueblos, por favor, no quedarme aquí aburdiéndome, y jugando a, a la PS4 con el FIFA, por favor, no hazme, hazme favor, Luis, por favor que encima te he hecho famoso con el video ese de, de evitaciones cutres, eh no te podrás quejar habrás filmado, quizá, unas filmas, unos autógrafos, por favor bastante te he hecho un favor, hombre bueno, los rivales que tendremos, son, aparte de los mencionados Pedeguer, Gandía, bueno, y todo demás tendremos a, el Campello, el Campello que está en Alicante, si no me acuerdo el Pedeguer, que será el primer lugar que visitaremos en la liga el 9-10 de septiembre un vivo conocido nuestro, el Simat, ahí estará en la liga el Calpe, que nunca he ido a Calpe, esta ocasión tendré la oportunidad el Javier igual, no he estado nunca en Javier, si, Javier es la tierra de David Ferrer, el famoso tenista el Ondalense, creo que Onda, no he ido nunca, tampoco el Club de Fútbol Yo Esportiva, Gandía B Gandía, que ya he ido muchas veces el año pasado, y en ese también he ido el Altea, que estoy deseando, ya hay Altea, por favor es el que más hype tengo es el que más hype tengo Villafollosa, pasado ya, Berlodon que por qué todo, también está, también está en la Liga el Gorbos, también estará nunca he ido a Gorbos, si no me acuerdo al FAS del PI, al FAS del PI también, también estará en esa Liga en el grupo 6, el segundo equipo de Gandía, menciono que es Real de Gandía, también estará en la liga, el pego ya mencionado también, también estará en la misma liga que el olímpico en el B, y el tercero y el último de los equipos de Gandía que estará en el grupo 6, el club de fútbol base Gandía, el Cullera, también estará en el campo por suerte, ya ha ido una vez o dos, así que sé dónde está, el Sporting de Beridón, Juan Carlos volverá a visitar Beridón, eso ya es seguro, haya Tera Mítica o no, aunque ojalá, ojalá pueda Estadía Tera Mítica ha hecho sin duda, amor, Mosa de la Cerno, vete ya, oh, creo que la he matado, creo, perdón por homicidio, Mosa de la Cerno, que ya está empezando a darme la banda, por donde iba, así, el Sporting de Beridón, Juan Carlos volverá a visitar Beridón, y ojalá sucedería Tera Mítica, pero, lo dudo mucho que este año pueda, en 2018, tal vez, si pueda, en 2018, pero no es, es sin la posibilidad de que pueda hacerlo, quizá en agosto y para septiembre, no sé, si llego a tiempo, llegaré, me veréis que Tera Mítica algún día, pero, de momento es invierto, que ojalá pueda llegar a Tera Mítica como el 2011, como ya conté, sobre la arena, o sea, que podéis ver, en mi canal, que ya está disponible en mi canal, desde hace, casi dos meses ya, estamos ya en julio, a casi agosto ya, el Teorada Muraida, ahí estará, en el grupo 6, y el que descansará en la primera jornada, es el show español, o sea, mis células FES, en la que solo he ido una vez, en 2011, y bueno, eso es todo ya, habrá 38 jornadas, y estará el equipo, descansará 2, de los numerosos equipos que habrá, que son 18 o 19, si no de acuerdo, nosotros, el Odín, viejo del B, de momento descansará en la jornada 4, así que, bueno, y en el grupo 5, estará el otro, el otro equipo, el Olimpí, FES, le ha tocado el grupo 5, junto con los siguientes equipos, el Rajen Hsie, Meca Venida, que creo que es una, la, anuncié la fusión de, de Hsie, o Rajen Hsie, y el Alvarat, y el Alvarat, también estará, la Alputia B, el Ontimien, que podría estar en el grupo 6, perfectamente, la ha encuadrado en el grupo 5, el Fulor Sala, o base, no sé qué, el SS Picassens, también estará en el grupo 5, el sueca, ah no, perdón, el Catarrocha, me adelantado, el Fútbol Base Club Deportivo Catarrocha, también estará, el Benifairo, también, el Benifairo, el sueca, que he dicho antes, también estará en el grupo 5, el Amusafes, no el Amusafes, que he jugado, que jugó el B el año pasado, sino, el primer equipo, el A, está en el grupo 5, el Alcácer, y no, no es Paco Alcácer, es el Alcácer, el equipo de pueblo de la ciudad, la pedaña de Valencia, también estará en el grupo 5, y será el primer rival del Olympic C, en la primera jornada, ya tendrá que irse para acá, Alcácer, el Chubetupi Cañave, también estará en el grupo, también será rival del Olympic C, también el Castillo de de Ibera, también estará en el mismo grupo que el Olympic C. El Silla, un equipo que el Padilla no tendrá tantos recuerdos, desgraciadamente, porque hace cuatro años se lesionó gravemente por culpa de un jugador del Silla, pero eso ya hace cuatro años, así que ya, es lo que hay, el Massa Nasa, el Massa Nasa, también estará en el grupo 5, también se enfrentará al Olímpico C. Otro equipo de Sueca, el Promeser Sueca, en este caso, también estará en la misma categoría que el Olympic C. El Chelaco, otro equipo que podría estar en el grupo 6, igual que ha pasado con Ontinien, la han encuadrado en el grupo 5, pero bueno, para todos ellos es algo, algo es algo, el Chelaco tiene playa, pues mira, por lo menos un lugar de playa. El Valle de Saca Nasa, también se enfrentará en la liga a Olympique C. Y los amiguetes de Canal Promeses, también estarán en el mismo grupo que Olympique C. Repiten la misma liga. De nuevo se tendrán que enfrentar ellos dos, el Olympique C y el Canal. Otra vez como rivales. Otra vez como rivales. Lo siento porque lo soñaban porque Olympique fue el V en este mismo grupo. Lo siento. Tendréis que esperar un año más. Lo siento, pero es lo que hay. Es lo que hay. No siempre se consigue el que se desea. Menos en mi caso. Este año, este año. Y otro equipo que descansará, pero también es un viejo conocido. ¿Qué falta por salir? Sí, el Dragon Force. El Dragon Force también estará en la misma liga que el Canal y el Olympique C. Madre mía. Se van a pelear entre ellos. El Canal y el Dragon Force. Los dos equipos que ganaron sus ligas con contundencia, se van a enfrentar con contundencia. Con contundencia. Madre mía. Madre mía. Tu humor es muy malo, Juan Carlos. Admitalo. Y bueno. Eso ha sido. Ya es todo. La liga también empezarán el 3 de septiembre o 2. Y terminan el 9-10 de junio. Así que madre mía. Ahora estoy dedicando el de junio 2018. Ya que estamos. Ojalá. Vamos a tener que esperar. Y si tengo la oportunidad. Cuento con ello para que eso termine pasando. Si no sucede este año. Claro está. Terminará la liga el Olympique C contra... Fuadecasa contra el Sueca. Ah, que por cierto. La semana... La semana anterior... Ah, vale. No, no. Se enfrentará la contundencia de la CMC. Mecavenida. El último partido en casa. En la multa. El 3 de septiembre. No. Junio. Juan Carlos. El 2-3 de junio. Qué curioso. Por cierto. ¿Qué nos tocará? Ese día. El 2-3 de junio. Vamos a ver... Qué mala suerte cullera. Si hubiese obedido no hubiera sido perfecto. 2 de junio. 2 de junio. No. Aunque no por teramítica. No. No. Pero hoy ha sido... Fantástico. Pero... Vamos a tener... Que... Se adelantará... En este caso... Vamos a... La fase del PI. Con un pico del B. 19-20 de mayo. En fin... Ahora toca esperar... A que... Llegue Pedreguer. Voy a estudiar la zona mía de conciencia. Para ofreceros... Un vistazo... Al pueblo o ciudad. Pedreguer que no está... No está cerca de Gandía. Hay que recordar. Está... Viendo para deña, eh. Para Calpe incluso. El 9 de septiembre... O 10... Me veréis en Pedreguer. Tratarme bien, eh. Pedreguinos. Ojo Pedreguer. Tratarme bien, eh. Tratarme bien, eh. Tratarme bien. En... En... En la vuelta, eh. Lo he dicho... Con ganas de que... Vaya a Aldea, por favor. Pero voy a tener que esperar hasta al menos abril... Para haberlo cumplido. Hasta mayo o abril, como mucho. Que no haga tanto calor. Mira, el 6 de mayo... El 5 de mayo... Medidón. Nos tocará ir a la abril en mayo de 2018. Un mes antes de lo que... Hoy hubiera quedado. Pero bueno. No siempre todo es perfecto. Pero bueno. Lo he dicho antes. No se puede desear todo siempre. Así que bueno. Eso ha sido todo. Ya solo queda esperar un mes más. Todo agosto antes de... Empezar con los viajes. Y lo he dicho. Que el limpio de BB me lleve, por favor. Que vaya con los jugadores al... A todos los lugares. Estoy ya muy agradecido. Luis, te encargo el trabajo, eh. Como no me dejen ir. Mal... Te maldigo. Desde aquí, eh. Te maldigo. Bueno. Ya solo queda esperar hasta septiembre. Pero tranquilos. Tendréis contenido en mi canal durante todo agosto. Eso... Os lo puedo asegurar. Por mi parte, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí. Caben con la mosca. Dale like. Suscribiros. Si aún no lo estáis aún. Tanto si es de PDGuerre como de Meridon. Tanto si es de PDGuerre como de Meridon. Y de cualquier otro sitio, por supuesto. Compartir para que más gente llegue mis vídeos. Para que más personas sepan de mis futuros planes. O lo que sea. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales y chavalas. ¡Suscríbete al canal!